Hay una atmósfera en la que se han desarrollado los medios hasta ahora esencialmente que se caracteriza por el dominio tradicional de la televisión que suplanta al dominio de la prensa escrita en torno a los años 80 quizá con la caída del Muro de Berlín. En aquel momento fue la apoteosis de la televisión de información en continuo la CNN, entra en escena la CNN. Ese periodo, y a la vez curiosamente coincide con, eso fue en el 89 coincide con la caída del Muro de Berlín, ¿verdad? Todo esto coincide con la invención de Internet. Ese ecosistema se modifica y otro ecosistema aparece en el que los cambios fundamentales son el periodista deja de tener el monopolio de la información. Ahora la información tiene que compartirla con lo que podemos llamar, yo llamo en el libro los web actores, es decir, los internautas, los ciudadanos, simplemente armados de productos relativamente baratos, muy fáciles de utilizar y que permiten enviar fotos, vídeos, textos, sonidos al otro lado del planeta y contribuir a dar testimonio, mostrar la historia en marcha. No es sano que, digamos, solo un sector de la sociedad, el sector empresarial, tenga el monopolio de la información. Y hoy día en América Latina, los gobiernos, digamos, de progreso, que existen en muchos países, que tienen la legitimidad democrática, porque tienen el apoyo democrático, legítimo de la sociedad, la mayoría de la sociedad, consideran que hay que avanzar en la construcción de una sociedad mediática más justa. Y, por consiguiente, hay que crear un espacio para un sector público de la información. Eso es sano. El poder mediático hoy es, para decirlo de cierta manera, es la herramienta ideológica de la globalización. La globalización está piloteada por grandes grupos financieros o grandes grupos empresariales, que son los que detienen el poder principal hoy día. Pero, para poder mejor ejercer su dominio, necesitan el brazo armado, el brazo ideológico, del poder mediático.